Otra de las medidas descriptivas que nos permiten analizar las características de un conjunto de datos están la mediana y la moda vamos a ver en qué consiste cada una de ellas en el caso de la mediana es una medida que nos permite analizar la posición de un valor exactamente en el centro del conjunto de de datos es decir el valor que obtengamos como mediana es aquel que es superado y supera al 50% de observaciones como al igual que la media aritmética en la mediana podemos trabajarla con datos agrupados y con datos no agrupados en este caso cuando hablamos de una mediana de una serie simple de datos que puede ser par o impar lo primero que debemos hacer es identificar cuál es la posición del valor que está conteniendo a la mediana si el conjunto de datos fuera par entonces lo primero que hacemos es identificar la posición del valor mediano dividiendo n el número de datos para 2 si el conjunto de datos fuera impar entonces vamos a decir n más 1 número de datos más 1 sobre 2 con ello hemos identificado el valor de la mediana y posteriormente vamos a encontrarlo a la posición del valor mediano y con ello luego vamos a identificar el valor mediano aquí por ejemplo en una serie con frecuencias en donde tendríamos el valor de la variable y la frecuencia correspondiente lo que vamos a hacer en primer lugar es identificar la posición del valor mediano como entonces el número de datos sería n más 1 dividido para 2 que nos daría 1380.5 este no es el valor mediano sino es la posición del valor mediano para encontrar el valor mediano vamos a utilizar la frecuencia acumulada de manera que encontramos en que a qué valor de x corresponde este valor 1380.5 que sería la posición del valor mediano como vemos hasta el dato de valor 35 tendríamos 1098 observaciones con 1036 tendríamos 1660 que quiere decir que el dato cuya posición es 1380 equivale a 36 y este si sería el valor mediano entonces en este conjunto de datos vamos a decir que el 50% de observaciones está por debajo de 36 y que el 50% de observaciones está sobre el valor de 36 si se tratara de una mediana con una serie de intervalos vamos a hacer exactamente lo mismo lo único que hacemos es utilizar ya la ecuación que nos permite identificar con mayor precisión el valor mediano para ello vamos a utilizar de igual manera la frecuencia acumulada y lo que vamos en primer lugar es a localizar en qué intervalo se encuentra el valor por eso se denomina intervalo mediano así mismo vamos a dividir n sobre 2 y vamos a tener que el dato número 40 es aquel que contiene el valor mediano si nos ubicamos en la frecuencia acumulada vamos a tener que hasta el primer intervalo tenemos solamente 8 datos hasta el segundo intervalo tenemos solamente 31 y hasta el tercer intervalo ya tenemos 48 como nosotros buscamos el dato número 40 entonces quiere decir que este es el intervalo mediano una vez que hemos identificado el intervalo mediano vamos a aplicar la fórmula de la ecuación mediana el límite real inferior del intervalo que en este caso sería 18 más n sobre 2 que sería el valor de la posición del dato que en este caso sería 40 menos la frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano que sería 31 dividido para la frecuencia absoluta simple del intervalo mediano que sería 17 y esto multiplicado por el tamaño o anchura de clase una vez realizadas todas las operaciones vamos a encontrar que el valor mediano es igual a 19.58 como vemos está dentro del intervalo de 18 a 21 el valor de 19.58 significará entonces que por debajo de este valor se encuentra el 50% de observaciones y sobre ese valor el otro 50% restante este valor de la mediana como característica es de que no utiliza todos los datos sino solamente aquel intervalo mediano a diferencia de la media aritmética en donde si utilizábamos todos los valores observados ahí trabajábamos todos por ello una de las limitantes de la media aritmética era que cuando tenemos un intervalo abierto no era posible calcularlo a diferencia de la media aritmética entonces la mediana aquí utiliza solamente un determinado valor y si es posible calcularla cuando existen intervalos medianos la otra medida que también nos permite describir las características de un conjunto de datos es la moda como su nombre lo indica la moda vendría a ser el valor que se repite el mayor número de veces en una serie simple lo podemos encontrar solamente con la observación aquí en esta serie de frecuencias si tenemos los valores de la variable y las frecuencias absolutas simples aquella frecuencia absoluta simple más alta vendría a ser el valor modal como en este caso sería el dato el valor 36 se repite 562 veces y es el mayor número de repeticiones por lo tanto ese es el valor modal en una serie de frecuencias podríamos tener un valor modal o podríamos tener varios valores modales o como también ninguno al igual que la mediana y al igual que la media aritmética la moda también puede ser encontrada en una serie con intervalos o con una tabla de frecuencias para su cálculo solamente necesitamos la frecuencia absoluta simple ubicamos el intervalo de mayor frecuencia y allí vamos a trabajar con ese intervalo que vendría a constituirse en el intervalo modal ese intervalo modal igual lo vamos a lo vamos a encontrar al valor a través de la ecuación de la moda vamos a aplicar esa ecuación considerando el límite real inferior de la clase modal más la diferencia entre la frecuencia modal y premodal la frecuencia modal y postmodal y el tamaño o anchura de clase una vez que vamos a reemplazar los valores en la ecuación de la moda vamos a obtener el resultado y en este caso el resultado de la moda sería 17.14 significará por tanto que el valor 17.14 es el que más se repite dentro de todo este conjunto de 80 observaciones como hemos visto acá al calcular la moda lo que hemos ido es a identificar la frecuencia absoluta simple y las diferencias entre cada uno de ellos tanto desde la frecuencia premodal o la frecuencia postmodal con ello pues podemos utilizar cualquiera cualquiera de las medidas descriptivas como para establecer características del conjunto de datos y aquí el uso depende mucho de cuál es la finalidad de la investigación si nosotros queremos saber con qué valor se repite con mayor frecuencia entonces vamos a utilizar la moda si queremos determinar cuál es el valor que está en el centro del conjunto de datos vamos a utilizar la mediana o si queremos establecer el valor representativo del conjunto de datos entonces vamos a utilizar la media aritmética serían estas las tres medidas como las principales que nos permiten determinar características de un conjunto de datos que nos permiten ¡Gracias!